No tenemos pediatras, no tenemos médicos y esto lo sufren los asturianos. Existe una falta de previsión absoluta por su parte, pues conocen estas deficiencias desde mucho tiempo atrás. Continúan las limitaciones de plazas, condiciones precarias, salarios no competitivos. Los centros de atención se encuentran alejados y resultan poco atractivos para los profesionales. La realidad es que Asturias paga mal a sus pediatras, les comprime las consultas, aumenta de forma exagerada la carga asistencial. Cada vez que una pediatra se va de Asturias pone en evidencia lo que usted niega, porque hasta donde nosotros sabemos, ni en Asturias hay una maldición divina, ni en otras comunidades ponen palacios a los especialistas. Escuche a los médicos y no lo haga por nosotros, sino por el futuro de Asturias. ¡Gracias!